En el resto del litoral del país, conforme lo dice el Decreto Supremo, las autoridades regionales, locales, tendrán que coordinar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Turismo, para poder administrar disposiciones más precisas a las características de su problemática de concurrencia a las playas. El gobierno transferirá recursos a los alcaldes del litoral peruano para que puedan cumplir adecuadamente con la fiscalización de las medidas de bioseguridad en las playas a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus en una segunda etapa de apertura de estos espacios públicos. Así lo indicó el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien explicó que la restricción de los días viernes, sábados y domingos de las playas, solo comprende a Lima y Callao, en su primera etapa. Esta disposición de lunes a jueves, para que puedan asistir a las playas y que puedan hacer uso de los espacios de arena y del mar, es todavía una disposición transitoria antes de la llegada del verano. Y de viernes a domingo, la restricción, también para que no concurran, tiene esa misma vigencia, antes del verano. Pero se da en el sector, esta disposición en específico, para Lima Metropolitana y Lima Provincia. En el resto del litoral del país, conforme lo dice el decreto supremo, las autoridades regionales, locales, tendrán que coordinar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Turismo, para poder administrar disposiciones más precisas a las características de su problemática de concurrencia a las playas. Nosotros en el gobierno, para implementar la segunda etapa, vamos a conversar con los alcaldes y vamos a ver la transferencia de recursos para que ellos puedan implementar mayores medidas de bioseguridad y también puedan contratar a mayor personal de fiscalización, expresó. La restricción que hay de viernes a domingo, se da obviamente en una forma específica en Lima, y Lima Provincia, dado que tenemos más de 10 millones de habitantes, hay una concurrencia masiva y se requería establecer este espaciamiento. Walter Martos también hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, pues la pandemia del nuevo coronavirus aún no termina y pidió que ante el peligro de una segunda ola de enfermedad, la gente se quede en sus casas y que solo salgan cuando es necesario. Agregó que si no cumplen los protocolos de bioseguridad en las playas, durante el verano, el gobierno recurrirá a restricciones.